Te animamos con un abrazo, no hubo sangre ni disparos, poco aire en el costado. Un partido aplazado, el terreno de juego embarrado. Noventa minutos largos, yo sé, se nos fue de las manos, huir, la fecha es algo, nunca intentamos frenarlo, ya estaré, para olvidar. Iré directo al plano, prefiero detenerme aquí, bajarme ahora. Dejamos de verlo raro, asalto, nace asalto, era parte del encanto. Lo sé, se nos fue de las manos, huir, capricho y sano, nunca intentamos frenarlo, ya estaré. Lo sé, se nos fue de las manos, huir, capricho y sano, nunca intentamos frenarlo, ya estaré. Nuestra huir, trazada en paralelo, siempre encontrará, siempre encontrará, más de un punto de encuentro. Lo sé, se nos fue de las manos, huir, capricho y sano, nunca intentamos frenarlo, ya estaré, ya estaré. Para olvidar. También me he dado cuenta que sabéis cantar. Vamos, vamos, vamos a hacer los punts. con el cartéis más la última muchas gracias